Bien, continuamos en Tribuna TV, el día de hoy me da mucho gusto conversar con Judith Torrea, autora de este libro Juárez en la sombra, crónicas de una ciudad que se resiste a morir, uno de los libros presentados precisamente aquí en la ciudad de Monterrey, en la Feria Internacional del Libro, que concluyó con mucho éxito esta tarde, y una de las presentaciones más exitosas fue precisamente esta, ¿no?, la de Judith. ¿Cómo estás, Judith? Qué gusto saludarte. Es un honor estar aquí con todos vosotros y con todos los regios, ha sido un placer estar en la Feria del Libro de Monterrey, muchas gracias. No, pues a ti, gracias por participar con nosotros en este importante evento y, bueno, por extender tu estadía en la ciudad de Monterrey para platicarnos acerca de esta publicación del trabajo de periodismo tan intenso que has venido realizando en fechas recientes, que te ha hecho merecedora, pues, el premio Ortega y Gasset de Periodismo Digital en el año 2010, de este otro reconocimiento, Bob, que entiendo que es como los Óscares en Alemania, ¿no?, para el periodismo, para las personas que están en los blogs. Es el Óscar de los blogs. Es el Óscar de los blogs. Es un blog alemán, ¿verdad? Lo da la Deutsche Welle, la cadena pública de televisión en Alemania, pero eligen los mejores blogs de todo el mundo. Es una competición internacional. He leído acerca de lo que has, pues, publicado, porque veo que eres una periodista que le gusta incursionar en distintos géneros. Y, bueno, pues, hasta hace poco tiempo estabas en la revista People en Español, estabas viviendo en Nueva York, estabas en el glamour de las ciudades de los Ascacielos. Y, bueno, ya tenías tu mira puesta en el trabajo de investigación que has venido realizando con tanto profesionalismo en Ciudad Juárez de Chihuahua. Cuéntanos, Asiela, pues, yo diría la polarización de los géneros, ¿no?, del periodismo. Pues, mira, hay muchísima relación. Yo cuando, después de nueve años de estar cubriendo la frontera, de estar cubriendo mi querida Juaritos, me mudé a Nueva York, primero cubriendo al alcalde Michael Bloomberg y después siendo la periodista principal de la mayor revista de espectáculos. Entonces, ahí, en esas fiestas que yo tenía que ir, pues, se consumía muchísima cocaína. Yo seguía con mi relación con Juaritos, están mis mejores amigos, están mis familias adoptivas, cubrí nueve años esa realidad antes de irme a Nueva York. Y lo que ocurrió fue que yo me iba a Juaritos, regresaba, y en esas fiestas yo veía a consumir cocaína. Y me empecé a preguntar, ¿no?, esto fue hace casi cuatro años, ¿cuántos muertos se necesitan de mi querida Ciudad Juaritos, de mi querido México, para que una persona consuma en Nueva York, en paz, en paz, en paz, un gramo de cocaína? Y esa pregunta cada vez, pues, fue más fuerte, ¿no?, y decidí regresar a Juaritos, pues, ya hace casi tres años, ¿no?, a cubrir esas historias que yo necesitaba contar. Porque creo que los periodistas contamos las historias que hay que contar, porque si no nos podemos convertir en cómplices de guerras, masacres y genocidios. Pero vemos que, bueno, el trabajo que has venido realizando, pues, denota una entrega absoluta a la cobertura de temas muy difíciles, en donde el riesgo que has corrido, pues, también es inminente, donde también, pues, no has escatimado esfuerzos para describir exactamente lo que has visto y darnos tu punto de vista, dar tu interpretación. Lo hiciste en el blog, en el blog, que es origen, entiendo, de este libro que presentaste hace unos días aquí en Monterrey. Sí. Bueno, lo que ocurrió fue que cuando dejé mi trabajo en Nueva York y me instalé de Nueva Ciudad Juárez, pensé que iba a ser muy fácil vender mis historias, ¿no?, como escritora freelance, pero nadie las quiso comprar. Para animarme a mí misma, yo me dije, bueno, pues, si los editores del universo no quieren mis magníficas historias, ¿no?, para darme ánimos a mí misma, dije, bueno, pues, las voy a escribir en un blog, en un blog hecho gratuitamente, y ya vendrá algo del universo, ¿no?, que me dé de comer. Porque cuando tu pasión es el periodismo, cuando la ciudad que te enseñó a vivir, como a mí, Juaritos, mi corazón ha sido en el norte de España, es puro mexicano, gracias a Juárez, desde hace 15 años, y esa ciudad está desapareciendo, y el discurso oficial no es del todo cierto. Entonces, sientes que debes de contar realmente lo que estás viendo. Para mí era mi vómito. Y empecé, ¿no?, a escribir este blog sin pensar que nadie lo iba a leer, luego después, como dices, recibió muchos reconocimientos, y fue el origen del libro, ¿no? El libro, Juárez en la sombra, crónicas de una ciudad que se resiste a morir, contiene crónicas, partes del blog, y otras crónicas que son inéditas, ¿no?, a través de personajes que han surgido nuevos en una ciudad donde la economía, pues, baja, la economía de la vida, ¿no?, esa ciudad tan alegre que era Juaritos, y empieza la economía de la muerte, los oficios de la muerte. Ahora, el tema oficial, como tú lo señalas, indica que las cosas van mejor en Juárez, Chihuahua, que las cosas van menos peor, que las cosas se están componiendo, que son menos muertos de los que había hasta hace uno o dos años, que el presidente de la República va y que se sienta a hablar ahí con las personas afectadas, que hay un diálogo de reconstrucción del tejido social, en fin, se dicen muchas cosas, pero ¿quién mejor que tú que está ahí para que nos dé la óptica real, o cómo lo has vivido tú, ¿no? Mira, no porque algo sea noticia o deja de ser noticia, deja de existir o comienza a existir. El miércoles en Juarito se celebraba el concierto de la paz, organizado por empresarios y el gobierno, la noticia fue el concierto de la paz con Maná y hubo 17 asesinatos. ¿Dispersos, no? ¿O en algún punto específico? Sí, sí, dispersos, dispersos por la ciudad. ¿Para la cifra total? No, sí, una ciudad de, ahora mismo, la teoría, 1.300.000 habitantes, una ciudad que yo creo que está ahora mismo a un millón de habitantes, porque muchísimas personas han huido. Los muertos ya no son como antes, es decir, antes la media era, el año pasado, de 6 a 27 cada día. En Ciudad Juárez han sido asesinadas en estos últimos cuatro años más de 9.680 personas y cuando acabemos esta conversación, una persona más, dos personas más, cinco familias más, estarán preparando un funeral, ¿no?, para sus familiares. Así es la vida. El problema de todo es que al final no hemos llegado a la reflexión. ¿Por qué el narcotráfico es tan violento en un determinado momento político como ha pasado en Colombia con el expresidente Uribe y ahora en México con el presidente Felipe Calderón? Y el narcotráfico en los países de grandes narcotraficantes y gran narcotráfico como Estados Unidos o como España, ¿no?, principal país consumidor de drogas de Europa y el principal paso de las drogas, ¿no?, hacia Europa, es completamente pacífico. Y yo creo que el factor que afecta es la desigualdad social y la pobreza. Cuando el narcotráfico se convierte para los más pobres en la chamba, en el trabajo que las autoridades no han sabido, no han querido crear, pues ahí está el problema. Vives en Juaritos, donde en las colonias más pobres no hay secundarias, donde vivimos en una ciudad del 70% de calles sin pavimentar, que son de arena del desierto, donde las industrias maquiladoras llegaron, ¿no?, con capital extranjero y no dieron salarios dignos a los trabajadores, pero tampoco se preocuparon de crear escuelas ni los políticos, ¿no?, de crear infraestructuras, de crear parques, de crear algo, ¿no?, para que hubiese un futuro para los hijos de los trabajadores de la maquila. Y ahora, en un determinado momento político, pues esa realidad ha explotado con más fuerza en esta ciudad, ¿no?, que además es el paso principal de las drogas que llegan desde Colombia a los consumidores de Estados Unidos. Lo curioso es que Ciudad Juárez se ha convertido en la ciudad más peligrosa del mundo y esas drogas, la misma droga tan mortífera que pasa por uno de los tres puentes fronterizos que separa Juaritos del Paso, Texas, la ciudad más segura de Estados Unidos, esa misma droga, al pasar a Estados Unidos, se convierte en pacífica y en un fantasma viajero, ¿no?, porque tiene que ir a todos los Estados Unidos para que los consumidores en Estados Unidos la consuman en paz. Creo que tenemos que llegar a una reflexión más amplia, ¿no?, y es lo que intento, ¿no?, lo que intento en mi libro, ¿no? ¿Qué reacciones has tenido por parte del sector oficial, es decir, por parte de quienes depende en gran medida poner orden o modificar las circunstancias para que disminuya la violencia, para que se recupere la tranquilidad, para que se restablezca la confianza, para que se reinstaure el Estado de Derecho? ¿Qué te dice esa gente? ¿O te ha dicho algo el sector oficial? Bueno, yo he recibido muchas presiones para no informar, ¿no?, y han sido de las autoridades y de las fuerzas de seguridad convertidas en fuerzas de la inseguridad. Desde que llegaron los soldados y la Policía Federal, la situación ha empeorado en Ciudad Juárez. En vez de proteger a la población, se han convertido en secuestradores, extorsionadores, incluso piden hasta más cuota de extorsión a los empresarios que los propios criminales, ¿no? El mundo al revés, ¿no? La corrupción, ¿no? ¿Cómo llegan, no? Pero date cuenta que además que los expertos en narcotráfico dicen que para luchar contra el narcotráfico, lo primero que tienes que ir es contra el lavado de dinero que ha convertido a empresarios que tienen casinos, que tienen restaurantes, en millonarios, y a políticos corruptos en millonarios, y tienes que ir contra la corrupción de las autoridades y de las fuerzas de seguridad. Y ninguno de estos puntos ha sido atacado en la llamada guerra contra el narcotráfico del presidente Calderón. Es decir, que estamos, pues, de la patada cada vez peor, ¿no? Permíteme un corte comercial, el último de nuestro programa, y regresando, pues, hablar más acerca de la realidad de Ciudad Juárez, Juárez en la sombra, como es el título de la publicación de Judito Rea. También, pues, una reflexión, ¿no?, acerca de la situación por la que atraviesa el área metropolitana de Monterrey. ¿Cómo lo ves tú, la óptica que tú tienes, y más aún por haber transcurrido aquí algunos años de tu vida, ¿no? Ya nos platicarás. Regresamos en un momento. No se vayan, estamos en tribunas. Bien, gracias, Judy, de nueva cuenta, por estar con nosotros. Mira, ahorita mencionabas al presidente Felipe Calderón, el discurso oficial. Bueno, aquí en tu libro, hacia el final, vienen unas imágenes muy ilustrativas en donde se encuentra ella, ahí sí la reconoce usted, es Luz María Dávila, y está entre dos ataúdes en el velorio de sus dos únicos hijos asesinados en esa masacre que se dio en febrero de 2010. Pues, aquí está uno de sus hijos, que ya se inerte en este ataúd, y la señora Luz María mostrando las fotografías de sus dos hijos bastante jóvenes. ¿Tuviste contacto tú con la señora Luz María? Claro, claro, pues ahí la conocí, ¿no? Ahí la conocí con los dos ataúdes de sus hijos, en su casa estaba la refrigeradora, como ella trabaja en una fábrica maquiladora, gana 700 pesos a la quincena, no podía pagar un velorio en una funeraria, y en un lado de la refrigeradora estaba un ataúd y en el otro, otro, ¿no? Cuando yo llegué allá, pues no quería solamente sentir, ¿no? Sentí si realmente lo que decía el presidente Calderón, que estos chavos eran narcotraficantes, era verdad o cierto, ¿no? Me acuerdo que estuve unas horas en la calle, que en el mismo momento, en la misma calle donde habían sido asesinados, pues, 15 personas, había cuatro velorios, como las casitas eran muy pequeñas, tenían fogatas fuera, se estaban calentando, era el invierno, y después de transcurrir como tres horas, pues, conocí a la hermana de Luz María Dávila, Patricia Dávila, que ahora mismo está pidiendo el asilo político en Estados Unidos, recibió fuertes amenazas por pedir justicia, por decir al presidente Calderón que parara la guerra, y entonces ellos me invitaron, me invitaron a entrar a ese momento tan íntimo, tan doloroso, y yo que nunca, porque pienso que en esos momentos hay que dejarlos a la familia, pues, sentí que tenía que hacer una foto, hice solamente un clic, pedí permiso a Luz María, me dijo, sí, claro, y tomó en ese momento, sí, tomó en ese momento esas dos fotos de sus hijos de 19 y 16 años que estaban encima de sus ataúdes, las tomó y se puso y me miró y ver el rostro de esa mujer, le hice el clic, y dije, bueno, por algo yo saqué esa foto, ¿no? Después fue la mujer que le dijo a Felipe Calderón que no estaba bienvenido a Juárez y que desde que comenzó su guerra pues estaban matando a los muchachos y que sus hijos no eran narcotraficantes. Lo triste de todo es que se justifica la muerte de miles de personas, ¿no? Ya son, pues, llegamos casi a la cifra de 10.000, ¿no? A enjuaritos y de 50.000 en el país diciendo que son narcotraficantes, ¿no? Como si la vida del narco no valiese nada, ¿no? Pero yo lo que he visto es que muchos no son narcotraficantes y los que son narcotraficantes es el eslabón más bajo. No tienen ni para pagar un funeral que enjuaritos cuesta 2.000 pesos. Son consumidores de drogas, chavos que a los 12, 13 años no han podido continuar sus estudios porque no había una secundaria en una compañía. Yo creo que no eligieron ser drogadictos ni vender la droga ni ser sicarios que no viven en esa riqueza que nos hacen ver a veces en las telenovelas y en las películas. Algunos sí, ¿no? Pero los mayores narcotraficantes son los empresarios que hacen el lavado de dinero y los políticos corruptos. Y a estos no los matan. Hablando del problema de los muchachos y hablando precisamente de los hijos de la señora Luz María, bueno, aquí en Nuevo León lo que vemos es pues un reclutamiento que se da, ¿no? Tú sales ahorita a la calle y ya no ves a los muchachitos pidiendo en las esquinas ni limpiando vidrios. ¿Dónde están esos muchachos? Pues algunos ya se murieron porque cayeron en las garras de narcotráfico. Es una población vulnerable, ¿no? Que fue reclutada y que a la fácil les dan el arma, les dan el dinero, les dan la droga para estimularlos, les dan el vehículo. Entonces, es la gente que hoy por hoy pues forma parte de los cárteles, ¿no? Ya sea facilitándoles la operación o operando con ellos mismos. ¿Cómo ves tú la realidad del área metropolitana de Monterrey? Tú que, pues aparte, sé que ya habías venido, ya nos habías visitado hace algunos años. Mira, no te puedo hablar mucho de Monterrey porque para hablar de Monterrey habría que ser una experta de esta realidad y ahora mismo he venido en un viaje exprés. Lo que te puedo decir es que ayer después de mi presentación y después de comer en San Pedro, ¿no? Que me dicen que ahora es la zona más segura, el restaurante estaba lleno. En Ciudad Juárez no te encuentras ningún restaurante lleno ahora mismo y también pasé por el Casino Royal, era el camino hacia el hotel. En ese momento que pasé por ahí sentí la presión, ¿no? Sientes como los muertos, ¿no? El horror, ¿no? Y lo que me llamó muchísimo la atención es, bueno, ver ese edificio y el reflexionar, ¿no? ¿Por qué estas personas tuvieron que morir, ¿no? Veo que en Monterrey que hay muchísimas ganas de diálogo, de decir por qué nos está pasando esta realidad. Ayer en la presentación de mi libro fue increíble, había adolescentes, había estudiantes de la Universidad de Nuevo León, del Tecnológico, gente más o menos de mi edad, abuelitos, y todos contaban sus historias, ¿no? Cuando yo decía que a veces hasta los asesinos tienen hasta un corazón muy escondido, me acuerdo que se acercó una niña, bueno, una niña, una joven de 18 años, y me dijo que ella fue, que dice, yo me conmocioné cuando dijiste esto, porque es verdad, yo fui secuestrada durante dos días y empecé a preguntar a mis secuestradores por qué lo hacían, si habían estudiado, si tenían familia, cómo se llevaban, y me contaban, ¿no?, sus vidas y al final me dejaron libre, sin pagar rescate, ¿no? Bueno, seguramente habrán secuestrado a otra persona, ¿no? pero quizá, ¿no?, ella vio un alma que nadie ve, ¿no?, en estas personas y que la han perdido, ¿no?, porque a veces, yo a veces pienso, ¿no?, si hubiese nacido en una de las colonias de Juárez sin agua potable, sin electricidad, con casitas que en el invierno te quieres helar, te mueres del frío y en el verano te mueres de calor y sin una oportunidad de una secundaria, sin casi transporte público, pues quizá sería la mayor de las sicarias, bueno, ni hubiese llegado, ya me habrían matado, ¿no?, pero tuve otras oportunidades, creo que se nos está yendo un poco el foco de todo, que ojalá reflexionaran los políticos para crear una política de igualdad social, de igualdad social y creo, ¿no?, que con eso se solucionaría a largo plazo porque los muertos un día se van a acabar, ¿no?, van a llegar a un acuerdo, se van a acabar, pero si no llegamos a establecer unas bases firmes para que no vuelva a suceder, ¿qué va a pasar? Ahora mismo en Juaritos tenemos 15.000 niños huérfanos, no solamente huérfanos de sus padres, sino también huérfanos de las autoridades mexicanas y que si no hacen nada como están haciendo, se van a convertir en los sicarios que hoy cortan las cabezas. ¿Tú cómo ves el panorama de cara a un cambio de gobierno a nivel federal? Es decir, cuando en México se den elecciones para el próximo año, tú que has estado ahí, que has investigado, ¿qué crees que pueda pasar o qué es lo que debería de pasar? Mira, yo creo que por desgracia no hay una alternativa, ¿no? Creo que el problema en la política en México es que se hacen planes partidistas, no para ayudar a la gente, olvidándose además de la etimología de la palabra política, ¿no? Sino para lograr los fines partidistas, para conseguir más dinero, donde la corrupción no está tan presente, ¿no? Entonces yo creo que no va a haber mayores cambios. Ajá. Pero el 2012 ¿será entonces ahí la oportunidad para que las cosas cambien? ¿O qué es lo que deberíamos de pedir nosotros como ciudadanos? ¿Qué deberíamos de pedirles a los candidatos a la presidencia de la República? Sea cual sea el partido, ¿eh? Porque hay quienes coinciden en que lo que se ha hecho hasta ahora es lo adecuado, es lo correcto, hay quienes prometen seguir en esa misma dirección, hay quienes dicen, no, tenemos que hacer un viraje y tenemos que modificar la estrategia. Lo que está claro es que la estrategia no ha funcionado, ¿no? Ciudad Juárez no ha funcionado para nada. Pero si hay una intención, ¿no? Yo no sé si hay una intención o no, pero la estrategia no ha funcionado, así no se puede luchar. Como te dije, los expertos contra el narcotráfico dicen que para hacer una lucha contra el narcotráfico, lo primero, lavado de dinero que finanza organizaciones criminales. ¿El brazo financiero? ¿Lo que pasa? Se ha terminado de desmantelar esa parte. claro, que los políticos quieren seguir siendo millonarios y los empresarios corruptos quieren seguir siendo millonarios, no les interesa, no les interesa que se haga una lucha contra el narco. Y luego, y luego está ir contra la corrupción de las fuerzas, de las autoridades y de las fuerzas corruptas, ¿no? De la seguridad convertidas en fuerzas de la inseguridad. Claro que hay elementos que no son corruptos, claro, claro que hay elementos que no son corruptos, soldados que no son corruptos, pero son la excepción, por lo menos, lo que yo he visto en Ciudad Juárez. Entonces, no podemos estar así. Y luego hay que ir a algo muy básico, lo que te dije, el narcotráfico no es en sí violento, porque si no, imagínate cómo estaría Estados Unidos, ¿no? O cómo estaría España. No es. Lo que genera violencia es la desigualdad social y la pobreza. Acabemos con la desigualdad social y la pobreza. Demos salarios dignos, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa? Si tú eres empresario, si explotas a tus trabajadores, como lo que ha pasado en Juárez con las fábricas maquiladoras, al final, los hijos de esos trabajadores están en la droga y te van a secuestrar. Te vas a tener que ir de la ciudad que tú amas, del país que tú amas. Entonces, todo se da la vuelta, ¿no? Quiero que hay que cambiar de visión. Y los políticos, no solamente en México, sino en muchísimos otros países, tendrían que leer más historia, ser más humanistas, pensar más en el otro, como un igual. Creo que hay algo muy básico. Cuando tú piensas que tus hijos, ¿no? Que quieres lo mejor para tus hijos, igual que para los hijos de la señora que te limpia la casa o del señor que viene a trabajar a tu fábrica, entonces, sí que puedes construir un país pues con valores, con fortaleza, con igualdad, con una clase media que tenga, que no encuentren en el narcotráfico los más pobres en esa chamba horrible, ¿no? Y que al final, cómo acaba, ¿no? Porque la mayoría de la gente que ha muerto es una gente muy pobre y son muy jóvenes, ¿no? Es una tristeza. ¿Qué sigue para ti, Judith? Te veo, pues, 100% concentrada en estos temas y al mismo tiempo con una, pues, ya amplia, muy amplia trayectoria, con reconocimientos a nivel internacional. ¿Estás interesada en continuar, en seguir viviendo en México, en seguir publicando estos acontecimientos, plasmando esta realidad y, bueno, difundiéndola a nivel mundial o tienes algunos otros planes que te permitan seguir desarrollándote profesionalmente? Mira, Juaritos hizo que hace 15 años mi corazón ha sido una barra, se convirtiera en puro mexicano. cuando vi que mi ciudad, que la ciudad que te enseña a vivir, yo aprendí de los juarenses a convertir de la adversidad, a sacar de la adversidad la fortaleza. Yo siempre defiendo Juaritos a capa de espada y los juarenses, ¿no? Súper trabajadores, así como los regios, ¿no? Que quedan a desayunar a las 6 de la mañana, Muy como los neoyorquinos, ¿no? Muy emprendedores, soñadores, mucha gente inmigrante, ¿no? Porque venían a trabajar las fábricas maquiladoras y encontraron los sueños quebrados, unas energías que existen en Juaritos increíbles, el sol del desierto, los atardeceres. Yo soy una enamorada de Juaritos, yo no me puedo despegar de esa ciudad, pero ojalá un día deje de escribir, de denunciar, de vomitar lo que realmente esté pasando para contar otras cosas fantásticas de esa ciudad que yo amo, porque yo siento ahora mismo un amor con mucho dolor, ¿no? Por esa ciudad que me dio tanto, que me enseñó tanto. Y bueno, pues me daría mucho gusto ser un día mexicano. Pues muchas gracias, Judith, por estar con nosotros esta noche en Tribuna TV, por compartirnos este testimonio, tu experiencia, tu trabajo de investigación, tu publicación, Juárez en la sombra, crónicas de una ciudad que se resiste a morir, pues una de tantas realidades que tenemos en este país. Gracias y felicitaciones. Gracias, no sé si felicitaciones por lo que ocurre, pero gracias por... No, pero por el buen trabajo. por escuchar mi voz. Muchas gracias. Escuchar este grito, este vómito de justicia. Judith Torrea, autora de esta publicación. Muchas gracias por su compañía. Le esperamos toda la semana, por supuesto, en las noticias muy temprano y toda esta semana hablando de nuestra campaña institucional Mujeres a Tiempo a Prevenir, a prevenir el cáncer de la mujer, ¿no? Claro, hay que prevenirlo, aquí yo también estoy con el acito y a dejar que... Si su esposo no le deja que se haga usted un examen de mamografía, entonces no lo quiere. Ahí está. Bueno, ahí está. ¿Quién mejor que una dama que nos invita también a participar en esto? Claro. Gracias, gracias Judith. Gracias por su compañía. Muy buenas noches. Gracias.